Con el fin de mejorar el proceso de elaboración de abono orgánico, el proceso de gestión ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón está trabajando en un proyecto de impermeabilización. Esta obra tiene una inversión de unos 20 millones de colones y se ejecuta en los galerones donde se gestiona el compostaje. Claro, nosotros desde el año 2019 venimos trabajando en un proyecto de mejoramiento del compostaje. Lo estamos trabajando con varios socios, ACPESA, SCAT, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la UCR, entre otros socios importantes. Y lo que hemos venido es mejorando la gestión del residuo orgánico. Actualmente, en la parte de atrás, están los galerones donde nosotros gestionamos el compostaje municipal, que es donde hacemos el abono, la parte compostable. Se está trabajando en un proyecto de impermeabilización. Ese proyecto viene desde el año pasado, hasta ahorita estamos pudiendo ejecutarlo. Pero la idea es de poder mejorar la gestión de orgánicos del cantón de Pérez Celedón. Se está mejorando el piso porque antes se trabajaba en tierra. Ahorita lo que estamos es impermeabilizando el piso. Nosotros anteriormente lo teníamos en tierra, ¿verdad? Eso no garantizaba que hubiera alguna infiltración de lixiviados en el suelo. Entonces, ahorita lo que se está haciendo es la infiltración del piso. Y precisamente este piso va conectado a la biojardinera para que cualquier residuo que se genere líquido pueda ser tratado en la biojardinera. Pero sí, ahorita lo que estamos es mejorando lo que son las condiciones de suelo, con concreto para poder mejorar el asunto de volteo y para que no se nos contamine el producto con tierra. Se espera que en unos días esté listo. Entonces, esperaríamos tenerlo listo en aproximadamente 15, 22 días para poder comenzar a hacer la gestión correcta de los orgánicos en esta zona, ¿verdad? Tenemos compañeros de otras municipalidades, inclusive del IFAM, que han querido venir ahorita a ver el proyecto. Algunos lograron verlo antes de iniciar en esta etapa como de pausa, llamémoslo así, e iniciar próximamente con la parte de educación ambiental, que es lo que nosotros tenemos en esta zona, para que las personas vean la importancia de separar sus residuos orgánicos y pues en nuestras distintas rutas de recolección puedan realmente separar los residuos, ¿verdad? Desde el 2019 se trabaja en el mejoramiento del compostaje por parte del municipio. El ayuntamiento realiza la recolección de material orgánico que se transforma en abono y es este que luego se comercializa a la población. A nivel centralizado hay varias municipalidades, está San Rafael de Heredia, está Tilarán, está por ahí también la municipalidad de Alvarado. ¿Y aquí se vende? ¿Se regala? Aquí se vende el producto, el saco de 25 kilos vale 1.810 colones, se puede comprar por simple, se puede comprar con tarjeta o en las cajas municipales, ¿verdad? Solo que en este momento sí estamos por el proyecto, estamos paralizados y también este es el insumo que sirve a las campañas de Truque Verde que se realizan en las comunidades. Unas 30 toneladas de residuos orgánicos se recolectan al mes, de las cuales un 60% se convierte en abono.